7 de la mañana, 50 minutos de las calles, nos vamos, ahí está Iván López. Iván, buen día, ¿cómo estás? Pablo, buen día, Sergio, buen día, chicos, buen día para toda la audiencia de la filórica FM Radio, que tengan un excelente comienzo de semana. De semana, nosotros ya estamos en las calles de San Luis. Mucho movimiento a esta altura de la mañana, por ser día lunes, me animo a decir, principalmente para la gente que va a transitar por el centro de la ciudad de San Luis, a tener mucha precaución porque, como decíamos, hay mucho movimiento a esta altura de la mañana. Nosotros estamos en la intersección de calle Pringles y Rivadavia. Vemos mucha gente caminando, como dicen también efectivos de la policía ciudadana. Pero sí hay mucho movimiento a esta altura de la mañana. Bastante lindo el clima, me animo a decir, no corre ni siquiera un poquito de viento. Así que está bastante hermoso como lo fue durante el fin de semana. Bueno, Iván, lo veo así con la bufandita abrigado, calentando su garganta, cuidándola, así como Togali el día de hoy. ¿Está frío o no? Está un poco fresco, pero si lo comparamos con la semana pasada, me parece que está mucho mejor. Está bastante lindo si lo comparamos, como decíamos, con lo que fue la semana pasada, por lo menos miércoles después de la semana pasada. Pero sí, vemos mucha gente, si bien por lo menos la que transita por este sector del microcentro, que no está tan abrigada, con una camperita livianita o un musito muy tranqui, digamos. Pero después la gente que transita en vehículos también se la ve, bueno, la mayoría tienen calificación, pero también se la ve bastante, no tan abrigada se podría decir. Muy bien, muy bien. Iván, ¿cómo está el banco esta semana después de lo que fueron semanas con mucho movimiento? Donde, bueno, principalmente de reacomodamiento, de lugares de cobros, de actualización de datos, donde la gran mayoría estaba como en esa disyuntiva de, bueno, donde cobro acá ya, debido a los cambios de agentes financieros. Hoy, ese sector, ¿cómo está? Bastante tranquilo, eso iba a mencionar. Si lo comparamos con la semana pasada, está muy, pero muy tranquilo. Por lo menos en la entidad bancaria, que es la que va a quedar del banco Superville. Sí, pero sí, está bastante tranquilo. Sí, lo que hay fila en el ingreso que está por calle Pringles, pero el que está por ingreso por calle Rivadavia no. Hay una fila de unas menos de 10 personas, 7 personas aproximadamente, las que están aguardando para ingresar al banco que está por el ingreso de calle Pringles. La mayoría son jubilados, jubiladas, pero sí, está bastante tranquilo. Si bien todavía no abre el banco, va a abrir pasadita a las 8 de la mañana, pero sí, si lo comparamos con la semana pasada, está bastante tranquilo. De a poquito se va solucionando esta confusión, este inconveniente. Y recordemos que todos los jubilados, jubilados que cobraban en el banco de calle Jurín, o en el de calle Colón entre Pringles y Belgrano, van a cobrar aquí en el Superville. Pero sí, se ha normalizado de alguna forma o a poquito la situación aquí en esta entidad bancaria. Muy bien, muy bien. Bueno, Iván, jornada que vos decías no está tan fría. La REN marca a esta hora 10 grados 4 décimos, pero el viento en calma. Mirá, se actualizó, 5 grados 6 décimos, ahí está, pero viento en calma. Si uno a esta temperatura dice, bueno, tal vez está frío, pero vos lo marcabas que no hay gente tan abrigada. Exactamente, sí, sí, no hay gente tan abrigada. Bueno, recordemos que hoy se está cumpliendo el quinto aniversario de los y las beneficiarias del Plan de Inclusión Social. Por este motivo, en las últimas horas, el Ministerio dio a conocer que no va a haber actividad para los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Es un detalle a tener en cuenta. Y que recordemos también que continúa la entrega de tarjetas, en este caso, en la ciudad de Villa Mercedes, específicamente en La Pedrera. Así que, otra de las informaciones importantes para arrancar esta semana. Bien, bien, bien. Bueno, Iván, ya con el aumento de combustibles, alguno por ahí se enteró esta mañana, otro que fue cargan hasta el domingo. Hágase una pasadita por ahí, a ver cómo quedó. Sí, abrigamos solamente en una estación de servicio y, bueno, eso ya lo han aplicado a esa estación de servicio que está aquí en la zona céntrica. Consultamos y lo aplicaron esta mañana bien temprano. Si bien la noticia se dio a conocer ayer, a las primeras horas del día domingo, pero esta estación de servicio en la que averiguamos aquí en la zona céntrica la aplicó a primera hora de esta mañana. Así que, algunos se están enterando, otros se han enterado. Bueno, otro aumento de los combustibles. Así que, a tener mucha atención con esto que, una vez más, vuelve a aumentar el combustible y San Luis no va a ser la excepción. Claro. El aumento lo indicaban los amigos del diario de la República. Para que tengan en cuenta algún que otro desprevenido, los nuevos valores son 177 pesos con 40 para la Infinia, 142 con 10 para la Super, 148 pesos para el Diesel 500, 204 con 70 para el Eurodísel, un incremento del 9,3% es lo que representa para que se estén preparando. La que carga Gastón Sosa, ¿cuánto está? ¿Infinia? Ya le digo. ¿Me recuerda? Sí, como no, por supuesto. 200 pesos, capaz que te llegaron. ¿Cómo? No, digo que no sé si estará llegando a los 200 pesos, pero... 177 pesos con 40. Bien, bueno. Ahí estamos, ¿no? Ah, usted le pone normal, pero no existe. ¿Vale a normal? Super sería ahora. Normal y super. Normal y super. Muy bien. Es más, creo que, según no recuerdo, yo todavía no había nacido, pero en los boliches había un trago que se llamaba Tony Nafta Super, ¿puede ser? ¿Viste? Lo escuché en alguna fiesta retro por ahí. Mirá. ¿Qué tenía? Mirá. Bueno, acá están los nuevos precios actualizados. Ahí lo tiene Gastón. Mirá. Esto es en la YPF. Si vos vas, ya te encontrás con esto. Van a tener que cambiar los carteles, muchachos, porque ya no están entrando los precios. Mirá. Bueno, así estamos, ¿no? Bueno, Iván, habrá que ver, obviamente, qué pasó con las otras de bandera. Perdón. Esto es el claro ejemplo de cómo es vivir en un país con inflación. Que los carteles estaban predispuestos para un precio y de repente ya no te entra el nuevo precio. El claro ejemplo de la inflación son los carteles de las estaciones de servicio. Hay que redondar. Sí, pero siempre para arriba, como los taxistas. El taxista nunca te redondea para abajo. ¿Cuánto es? A los comercios también. 145 con 27. 150. Calmate. Que todos manejen lo digital. Algunos ya manejan el mercado pago. Está bueno eso. Claro. Y ya está. Entonces no te pasa eso. Claro. ¿Qué más, Iván, de ahí? No, los comercios también siempre redondean para arriba. O te dicen una bolsita puede llevar, pero sí, la mayoría de los comercios también siempre redondean para arriba. Atención porque también otra de las novedades para este comienzo de semana tiene que ver con el movimiento porque al parecer podría haber, bueno, un corte de una de las calles principales aquí en el centro de la ciudad. Pero vamos a guardar durante el transcurso de la mañana. En principio sería media mañana. El único de las principales es acceso al centro de la ciudad. Pero seguramente es información que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la mañana de hoy. Bueno, ahora sí se empieza a ver más movimiento en esta entidad bancaria, principalmente en el interior. Así que tener mucha paciencia para aquellos que van a venir a esta entidad bancaria. El viernes el Banco Nación dio un comunicado despejando todas las dudas, creo que fue más que claro. También para despejar la duda principalmente a todos los jubilados, bueno, pensionados y la gente que cobraba en el Supervil. Creo que fue importante ese comunicado porque había mucha intriga también de cómo iba a continuar la situación. Bien, bien, bien. Bueno, es importante esto, Iván. Hoy continúa, vos decías, la entrega de tarjetas, en este caso en La Pedrera, se está llevando adelante para beneficiarios de inclusión social y también para, bueno, beneficiarios de la beca 22AG, el programa Empezar y Prácticas Laborales. Por otra parte, lo que vos decías, Iván, ya está el comunicado oficial, este lunes 22 de agosto, por la celebración del quinto aniversario del Plan Solidario, beneficiarios y beneficiarias de inclusión social de toda la provincia no deberán cumplir actividades. Muy bien. Sí, exactamente. Bueno. Otra de las consultas también era qué pasa con aquel beneficiario, beneficiario que no pudo retirar la tarjeta el día que le tocaba ni tampoco el día sábado que fue el remanente aquí en la ciudad de San Luis. Bueno, ese beneficiario, beneficiario va a tener que aguardar un par de días para luego retirarla en el Banco Nación, en la que está en la sucursal, que está en la calle San Martín y Pringles. Así que ese es otro dato importante para tenerlo en cuenta porque hay muchos beneficiarios que por diferentes motivos, en primer lugar, no pudieron retirarla el día que les correspondía y ni tampoco el día sábado que fue el remanente. Gracias, Iván. Volvemos en un rato a otro punto de la ciudad. Perfecto, chicos. Buena jornada para todos. Chau, chau. Un abrazo. Chau. Chau.